Derecha 5 para asalto 50 Atención, izquierda 4 E izquierda 4 para derecha 3 Izquierda 3 Para derecha 4 30 por puerta Y derecha 5 para izquierda 3 Y derecha 4 para izquierda 5 Y derecha 3 para giros durante 50 Izquierda 4 se cierra Para giros durante 150 Derecha 3 para izquierda 4 Y frenar, escuadra a la derecha por puerta para izquierda 3 Y derecha 5 para izquierda 5 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 Y derecha 6 para izquierda 5 Y derecha 5 para izquierda 5 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!